Amos y caballeros del programa A Reír con Miguel y Greymond, hoy tenemos una exclusiva. Señores, las redes sociales se han hecho eco de lo que está sucediendo con el cumpleaños de Sammy Sosa en Miami. Hoy lo tenemos aquí en compañía de su esposa Sonia. Bienvenido. ¿Cómo se siente, Sonia? No, todo bien, todo bien. Dándole las gracias a los medios de comunicaciones que se han hecho eco de esa distinción del cumpleaños de mi adorado esposa. Este programa es a reír con Miguel y Greymond. Sí, sí, para Telemicro y para Telemicro. Qué bueno. Disculpen que no vine maquillada, pero bueno, ahí está. Sammy, ¿cómo se siente? Bueno, Evel, estamos trabajando para tener el mejor rendimiento este año. ¿Cómo fue? Estamos trabajando para tener el mejor rendimiento. ¿Con quién estás jugando? No, no, con nadie. Para el rendimiento es rendir la crema. La calidad, un día le echa pepino, un día le... Todo lo que blanquee le está echando hasta cal. Sí, 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 sí. Pero porque las cremas no están rindiendo en la casa, entonces... Ese es el mayor problema entre Sonia y yo, la crema. Veo una variedad de crema aquí. ¿Qué variedad de crema? ¿Usted que lo conoce, qué tipo de crema ella está usando? Toda, 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 toda. De hecho, está usando los aguacates, sí, pero no, yo no, ella es preparada, sino los aguacates que pasan los triciclos. ¿Y qué es eso? Aguacates, sí, tan bueno, una crema. Y dice... ¿Y qué más usa como crema? Bueno, él está también en este día, yo estaba cocinando y me preguntó, y que, ma, qué está haciendo, así, en su tono, ¿sabes? Sí, ma, qué está haciendo, haciendo aquí unas habichuelas, y me dice, están buenos ojos, las habichuelas son una crema. Se la untó también. A los muchachos, cuando le va a llamar la atención, me dice, mira, muchachos, la crema. Sí, 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 porque es una enfermedad, lo que ya... ¡Oh! Es una enfermedad. Es una enfermedad, yo me declaro, me declaro incompetente ante el problema. Pero yo creo que usted y Toño Rosario, se empujan con su figura, usted y Toño Rosario. Sí, mira, la mayor inversión de un país, ojalá cualquier país pagaría la deuda externa con la cara de Toño y yo, entre Botton, Massachusetts y Lawrence. Mira, yo te voy a decir una cosa. Se llama Bostos, Bostos, lo que tú podes. Yo te voy a decir una cosa, hay veces que es mejor quedarse feo, porque el ché es bonito, es una inversión muy grande. Una inversión atroz, entonces, la crema después de esto la han subido todas, yo estoy que me gustó hasta crema de arroz. El arroz en casa tiene dos dulces, antes cuando es crema para yo untármela y después que está para comérmelo. Sammy, de él para abajo, de él para abajo, ¿cómo está él? No, 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 San Pedro, San Pedro. Pelotero, la inversión ya está arriba, si yo le meto el lápiz a ti ahí para abajo, se va a largar. Tengo que volver a jugar, tengo que volver, no. ¿Y quiénes fueron a su cumpleaños? Bueno, fue Tony Dandrade, fue El Gol de la Flaca, fue Don Francisco, fue mi amigo Lionel Fernández. ¿Y de ahí, no vamos a entrar acá aquí? No, un día aquí yo no quiero a nadie, es el que mi casa, no es a nadie, a nadie. ¿Y el base? Nada, van a comer. Ok, ¿y el base? No, para que, mira la humildad mía, para que no se me olvide que yo soy pelotero, el mejor. Usted dio 500 morrones. No, no, eso es para que le ponga una, la mano a una de la crema de él, le da. Huele. Usted me contó en El Camarillo que él estaba desarmando el carro, que lo estaba desarmando, ¿o qué se debe que...? Ah, porque el mecánico se puso deshabladores y le dice, mira, que el carro, la cremallera del carro, cremallera, donde quiera que él oiga crema, para untársela. ¿Tú sabes lo que desarmó un carro para untársela la cremallera? ¿Qué es una pieza eso? Yo he desfletado cuatro pantalones crema que tenga, pero ese pantalón en crema lo metí en una licuadora a veces y me lo metí, cuando estaba hecho polvo. Oh Dios mío, ¿y usted sigue viviendo en Miami? Sí, en Miami, tengo una casa ahí en la, acá en la Nacaona y la dejé perder. ¿Y por qué? Porque daba mucho el sol, entonces me ponía la tarea. No, 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 no. Él no quiere saber ni Andy Luis Miguel por qué el sol de México. ¡Juega eso! ¿O qué tal? ¿Cómo lo veo al color piloto? No es miedo, lo que pasa es que esto no es fácil, entonces el que se pueda alejar de ser negro, que sea negro, vamos a estar claros, el que pueda mantener la distancia con la negrura, que la mantenga, porque, tú sabes, no quieres saber de Césapil, porque Césapil dice, negrura, 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 ricura, negrura. Lo prohibido de Césapil, allá no se usa azúcar prieta y azúcar crema. ¿Y usted no sale el día allá en Miami? No, 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 yo estoy en el día entero, estoy en mi habitación, yo nada más salgo, cuando voy a celebrar mi cumpleaños, yo paso el año entero maquillándome dentro de la habitación, Sonia me dice, pero hombre, suelta esa crema, ah. Y cuando él se despoja de su ropa, su vestimenta, que usted ve de ahí para arriba blanca y de ahí para abajo, ¿qué usted opina de usted ve? Bueno, mi reacción, este, no, porque cuando él se despoja, se queda de ahí para ahí, es blanco, pero de ahí para allá, él usa su ropita blanca, porque él no quiere ese color. Si tiene un mensaje ya final aquí a la televidente. Yo tengo varios mensajes ante tuyo, mi amor, quiero pedirle a las personas que venden los productos, que no suban los precios, si el gobierno no los ha autorizado. ¿De los productos de la canata? De la canata, de la canata, de la canata, no, 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 a mí no me importa la canata. La canata, de la canata familiar. Que no le suban los precios a la crema, si el gobierno aprobarlo, que no suban los ojos contactos, por favor. Entonces ya, yo me he puesto varios colores. ¿Dónde está tú, abojo? El mensaje es que mi esposo, mi adorado esposo, que él quiere que cuando se muera, que lo recuerden, que en foto, porque su cuerpo no va, no, él quiere que lo cremen. Que no creen, señores, le pedimos una cosa en la suerte. Gracias.